Y recuerden que lo mío está típico urbano aquí en ese tío Siéntate a mi nuevo, siéntate a mi nuevo, bendita mujer, que ahora es que tengo Hay ganas de ver, hay ganas de ver, que ahora es que tengo Hay ganas de ver, que ahora es que tengo Bueno, vamos, cito Siéntate a mi nuevo, bendita mujer, que ahora es que tengo Hay ganas de ver, que ahora es que tengo ¡Gracias! El acordeón con sabor El acordeón con sabor El sabor Arromado, Janicúe Arromado, Janicúe Un chismón, un chismón En la línea de abajo yo me enamoré Dicen las mujeres que vuelvo otra vez Dicen las mujeres que vuelvo otra vez Candela, Janicúe Vitufo, Vitufo Cuida, cuida, cuida ¡Oh, Cachura! ¡Eh, México! Más de buenas noches el domingo Típico humano ¡Ok!